El Papa Francisco y Benedicto XVI se reunieron en los Jardines Vaticanos para inaugurar la estatua de San Miguel Arcángel, protector de la Iglesia Universal y patrono del Vaticano. Benedicto XVI, invitado por el Papa Francisco, fue recibido con aplausos. El momento más emotivo fue este cálido abrazo. Permanecieron juntos toda la ceremonia. Ci siamo dati apuntamento qui, nei Jardini Vaticani, para inaugurar un monumento a San Miguel Arcángel, patrono de lo Estado de la città del Vaticano. Si trata de una iniciativa, ya progettada a tiempo, con la proiezione del Papa Benedicto XVI, al quale va sempre in nuestro affetto e la nostra riconoscenza e al quale vogliamo esprimere la nostra grande gioia per averlo qui presente oggi in mezzo a noi. Grazie de Veo al cuore. El monumento es una estatua de bronce de más de 5 metros de altura dedicada al Arcángel San Miguel. El Papa explicó que el Arcángel San Miguel es la muestra de la trascendencia y el poder de Dios. Esta escultura, añadió el Papa, nos recuerda que el mal ha sido vencido. Nei Jardini Vaticani ci son diverse opere artistiche. Esta, que hoy se adjunge, assume pero un posto de particular relevo, sea por la colocación, sea por el significado que esprime. Infatti, non è solo un'opera celebrativa, ma un invito a la reflexione e a la preghiera che si inserisce bene nel anno della fede. Francisco felicitò al escultor por il lavoro e saludo a su familia. Era il secondo encuentro, ante le las cámaras, entre il Papa Francisco e Venedicto XVI, che le dedicò un'as parole di cariño con motivo della prossima giornata mondiale della juventud.